Evangelio del Día junto al Padre José Briones García Del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia, mediante la liturgia eucarística que celebra al mártir romano San Lorenzo, Nos recuerda que existe un testimonio de coherencia que todos los cristianos deben estar dispuestos a dar cada día, Incluso a costa de sufrimientos y de grandes sacrificios. San Juan Pablo II La ley moral es santa e inviolable. Esta afirmación ciertamente contrasta con el ambiente relativista que impera en nuestros días, donde con facilidad uno adapta las exigencias éticas a su personal comodidad o a sus propias debilidades. No encontraremos a nadie que nos diga, Yo soy inmoral, yo soy inconsciente, yo soy una persona sin verdad. Cualquiera que dijera eso se descalificaría a sí mismo inmediatamente. Pero la pregunta definitiva sería, ¿De qué moral, de qué conciencia y de qué verdad estamos hablando? Es evidente que la paz y las sanas convivencias sociales no pueden basarse en una moral a la carta, donde cada uno tira por donde le parece, sin tener en cuenta las inclinaciones y las aspiraciones que el Creador ha dispuesto en nuestra naturaleza. Esta moral, lejos de conducirnos por caminos seguros hacia las verdes praderas que el buen pastor desea para nosotros, nos abocaría inmediatamente a las arenas movedizas del relativismo moral, donde absolutamente todo se puede pactar y justificar. Los mártires son testimonios inapelables de la santidad de la ley moral. Hay exigencias de amor básicas que no admiten nunca excepciones ni adaptaciones. De hecho, en la nueva alianza se encuentran numerosos testimonios de seguidores de Cristo que aceptaron las persecuciones y la muerte antes que hacer el gesto idolátrico de quemar incienso ante la estatua del emperador. En el ambiente de la Roma del emperador valeriano, el diácono San Lorenzo amó a Cristo en la vida, imitó a Cristo en la muerte, y una vez más se ha cumplido que el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. La memoria de San Lorenzo, afortunadamente para nosotros, quedará perpetuamente como señal de que el seguimiento de Cristo merece dar la vida antes que admitir las frívolas interpretaciones de su camino. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM